¡Hola a todos otra vez! Hoy les traigo un haul de nada más y nada menos que Bath & Body Works. Así es, la tienda ya se encuentra aquí en México, está ubicada en Plaza Toreo. Si tú no sabes dónde es Plaza Toreo, aquí abajo en la cajita de descripción te dejo la página de la tienda para que tú puedas buscar la dirección. Y hoy les voy a mostrar las cosas que he comprado de la tienda. La primera vez que fui, fue por accidente, porque yo había ido a la plaza con el fin de conocerla, pero jamás me imaginé que la tienda estuviera ahí. Así que cuando la vi, estaba muy muy emocionada. Bath & Body Works es una tienda que vende productos de higiene personal y de ambientación. Y yo jamás había probado cosas de sus tiendas. A veces me regalaron un gel antibacterial, esta es la funda. Y desde ahí a mí me había gustado bastante el concepto, me gustó mucho el aroma, pero nunca había podido comprarlas por mí misma. Entonces ahora ya lo puedo hacer. La primera cosa que compré fueron velas. La primera que compré fue Sweet Pea, porque yo ya estaba familiarizada con esto. Lo fue el que traía el gel antibacterial que me regalaron. Y de verdad que huele delicioso. Podría olerla todo el día. Otra que rápidamente se ha convertido en mis favoritas es esta. Se llama Warm Vanilla Sugar. Y se me cayó la tapa. Es un aroma extremadamente dulce, pero no es abrumador para la nariz. Si tú estás en la misma situación que yo y jamás habías probado nada de esta tienda, te recomiendo muchísimo este aroma. Es en verdad buenísimo. Otra vela que compré es esta de Moonlight Pad. Y al menos a mi parecer, es un aroma mucho más fresco. También compré esta que se llama Paris Amour. Y en lo personal yo siento que esta tiene un aroma un poquito más potente, pero sigue siendo un aroma fresco. Tengo aquí, costó un poquito más cara, porque el chavo me dijo que es de colección. Y es esta, que se llama Limonchelo. La primera vez que la olí me pareció un aroma sumamente abrumador. No llamó mucho mi atención, pero esta vez que volví a ir a la tienda, la estaban quemando y el aroma era mucho más sutil, mucho más agradable. Entonces me animé a comprarla. Si te das cuenta, incluso la vela es de otro color. Para mis velas compré estas, que son las bases. Y este es color cobre. Y me gustó bastante, porque primero no la había visto. No sé si la veis que fui ya, se habían terminado y las volvieron a sortir. Pero esta me gustó bastante. Tengo otra, que ya he mostrado en alguno de mis videos. Y es esta, que es de color azul. De hecho, tengo una vela adentro, que es Paris Amour. Y ya le falta muy poquito para acabarse. Esta es plana. Pero esta tiene aquí como otra base. No lo hago yo. Pero a mí lo que me gusta hacer es poner la tapa en la base. Y luego poner la vela. Y así me aseguro de que esta parte de abajo no se vaya a calentar tanto. Bodywork dice que estas velas duran de 30 a 45 horas. Y no deben de estar prendidas por más de 3 horas. De que yo las uso en mi cuarto, huele muchísimo más rico. Y se conserva bastante el olor. No importa qué vela esté usando. Hasta que prenda una distinta, cambia el aroma. La primera vez que yo fui, compré estos 3 productos. Este es un Body Mist. Y es de Pink Chiffon. Este es un gel de ducha de la misma línea. Y esta es la loción corporal. La primera vez que entré a la tienda había tantos aromas que no sabía por cuál elegirme. Pero al final, yo tengo la piel súper sensible y súper reseca. Entonces, pensé que estos productos podían causarme alguna irritación. Pero no, de hecho siento mi piel muchísimo más suave. Y eso me agrada muchísimo. El gel de ducha es un poco espeso por la mano. Y eso me gusta bastante. Que espuma, espuma. Mi único problema con esta loción es que no puedo usarla sola. Porque existencia algo líquida. Y no hidrata mi piel como yo lo necesito. Así que uso una crema más espesa y neutra. Y ya después uso esta loción y no tengo ningún problema. Después de aplicar estos productos, me gusta aplicar el Body Mist. Esto bastante porque se siente muy muy ligero. También lo uso si necesito algún retoque. Y como estos ya se me acabaron, compré unos nuevos. Y este es Country Shake. Y este es un aroma un poco más floral, más fresco. Pero pensé que iba a ser perfecto porque ya viene la primavera. También compré el gel de ducha. Y estaba la loción pero decidí probar esta. Que se supone que es una crema más hidratante. Y dura 24 horas. Así que vamos a ver qué tal me funciona. También compré este. Que es la funda para el gel antibacterial. Y este es morado. Es un mapache y tiene un moñito. Un moñito. De dos de estos. Este es Beautiful. Y este es Pink Chiffon. Que es el mismo aroma que los otros productos. Y este no lo tengo aquí porque está en mi carro. Pero compré un aromatizante para autos. Y estos son los refills. Este es de Lavender Vanilla. Y este es de Sweet Peel. Tengo uno de estos en mi carro. Y de verdad que lo he tenido por cuatro semanas. Cuatro semanas. Y sigue oliendo maravilloso. De verdad estoy totalmente impresionada. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Otra cosa que yo compré para mi baño. Porque no acostumbro a tener velas en el baño. Este aromatizante. Este es de Warm Vanilla Sugar. Y la primera vez que lo usé no sabía que iba a ser tan concentrado el olor. Entonces no podía dejar de estornudar y de toser. Pero lo bueno de que sea tan concentrado es que dura mucho tiempo. Y solo necesitas apretarlo una o dos veces. Para que todo tu baño o todo tu cuarto o donde sea que lo vayas a usar. Vuelan delicioso. Compré esta que es de carcasa. Para los jabones de mano. Este es color cobre y tiene búhos. Y algunos búhos tienen algunas piedritas como ojos. Lo que tengo ahí es este de Caribbean Escape. Y este es la fórmula de espuma. Hay otros que son un poquito más espesos y son exfoliantes. Pero ahorita yo quise probar estos. Este de AFA Blossom que es la misma fórmula. Y bueno pues eso fue todo por hoy. Yo estoy muy feliz de que esta tienda esté por fin aquí en México. He escuchado a algunas personas que se quejan sobre los costos. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero el precio del dólar aquí en México. Y segunda los precios de importación. También sé que no tienen tantas ofertas como allá. Pero por ejemplo el fin de semana pasado lo que hacían era que comprabas una vela. Y la segunda te la llevabas a mitad de precio. O compras los productos y te llevas tres. Entonces más o menos se están tratando de hacer las ofertas. Esta tienda aquí en México es fenomenal. Sobre todo para las personas como yo que jamás habían tenido acceso a ella. Ahora podemos probarlas. Y aunque no tienen todo. Estoy probando los aromas que trajeron. Así que bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Mucho y que te vaya a servir de algo. Nos vemos en el próximo video. Bye.